Bienvenidos a Versátiles Sports. La selección Colombia inició con pie derecho a la Copa América al derrotar un gol por cero a la selección de Ecuador, ambos equipos del grupo A. El único gol del partido lo marcó Edwin Cardona en el minuto 42 luego de una asistencia de Borja dentro del área. Con la victoria, el conjunto cafetero se ubica segundo en el grupo 3, los mismos puntos de Brasil que a primera hora venció a Venezuela. Pero ¿cómo calificó la prensa ecuatoriana la victoria de la selección Colombia sobre los dirigidos por Gustavo Alfaro? El diario El Telégrafo publicó La selección de Ecuador cayó 1 por 0 ante Colombia en la apertura del grupo A de la Copa América. El único tanto lo convirtió Edwin Cardona. La atriz fue superior a los cafeteros de principio a fin, pero no hizo lo principal, el gol. Es como si hubiera regresado esa vieja frase que caracterizaba al combinado nacional. Jugó como nunca, perdió como siempre. El diario El Comercio tituló Colombia se impuso 1 por 0 a Ecuador en la Copa América. La atriz fue un equipo luchador que vendió cara a la derrota. Tuvo la pelota, buscó con ataques por las bandas, pero careció de contundencia en el ataque. El único gol del encuentro lo convirtió Edwin Cardona a los 42 minutos. Por su parte, el Metro Ecuador publicó Colombia revive el cuco de la Copa América en Ecuador. Todo quedó en ilusión. Los fanáticos del fútbol y millones de ecuatorianos esperaban que la atriz volviera a regalarnos una avalancha de goles contra la difícil Colombia. Aunque lo vivido en tierra brasileña fue todo lo contrario. Un juego poco eficaz y carente de entusiasmo para invocar el esférico. Los cafeteros ganaron 1 por 0 en el partido inaugural. Por último, el diario Expreso comentó Ecuador pierde 1 por 0 ante Colombia en su debut. Gustavo Alfaro y la Tricolor han entrado en un estado de 0 puntos. En los últimos 3 partidos han sumado nada de nada. ¿Cómo calificas la victoria de la selección Colombia ante Ecuador? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports. Dale click a la campana para que te mantengan informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.